Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le das, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana, distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, activa la energía. ¡Ey! ¿Cómo debe ser? En el manólogo de hoy. ¡Oh, gracias! ¡Asómense! ¡Asómense! ¡Buenas noches, Miami! ¡Los amo! Buenas noches, es de día. Carlos vive, cálmate. Karin León, Karin León. Pero no soy yo que ponga la mano ahí. No, me agarro. Perdón. Pero hermano, le he dicho que mi cuerpo tiene copyright. Y con esa mano que él tiene, con esa mano que intentó tocar tu manito, tan pesada, con ese hierro, te quiebra la mano tuya. Anda ahí con una malla ciclónica, la muñeca. ¡Wow! Aquí se quedó una barandilla. Sí, sí. ¿Cuánta barandilla? Dobló una barandilla, la puso en la muñeca. El manólogo de hoy. Ahí. Recuerden también estar pendiente. Tienen que estar pendiente a todo el desarrollo del programa porque hoy vamos a elegir a los ganadores para ir a ver dentro de los que llamaron ayer. Los que llamaron ayer, para que otros no quieran ni que llamar. ¡Ay, apúntame! Ya no vamos a... Si no te apuntan ayer. Si no te apuntaron ayer, le toca a los que mencionemos procurar sus boletas. Yo llamé ayer. Pero Gabriela no te anotó. Yo llamé. Dijiste tu nombre muy rápido. Gracias. Yo no lo puse. De mi familia. ¿De qué vamos a hablar hoy en el manólogo? ¿De qué? Vamos a hablar de los negocios, extraños, extraños negocios familiares. Ese es el título, hay extraños negocios familiares. Ese es el título, extraños negocios familiares. Van a hacerlo por pasada, por Diego. Diego Bandy, ¿qué está ahí atrás? Que no sabe nada. Un negocio que yo tenía con una tía mía. Ella se amargaba fuertemente, duro. Se amargaba la tía mía. Yo era un niño. Ella me pagaba para que yo le cantara Fatalidad. ¿Qué? ¿Fatalidad? Y ella dando gritos en una mecedora. Y me decía, toma otro chile, cántamelo. En voz de un niño hay fatalidad. En el tren que yo viajaba, conocí una chica feliz. No, pero esa es la de Nelson Negra. Esa es la versión de Nelson Negra. Chiquita. No, eso no es Anthony. Es que yo era un niño. Ah, no, pero esa es la de Nelson. Yo era un niño. Ok, ok. Otro negocio familiar, extraño negocio familiar. Es la abuela que te paga para que tú no digas que ella sigue fumando en condensas. Ay, Dios mío. Porque tú la viste. Sí. Tú estás fumando. Tú no tienes que decirlo. Mira, mira, chico chile, la abuelita para ti. Cómprate una papita, ve. Cómprate una papita. No, no, cuando eso no había. Y de paso compró a mí una cajetita. Se la vendían antes. Extraños negocios familiares. Entre hermanos, era tú friega y yo trapeo. Siempre a mi hermana, la más grande. El canje. Sí, le tocaba fregar porque ella era más grande, ¿verdad? La mano más fuerte para agarrar los trastes. Hacíamos un canje. Es verdad. Otro, otro extraño negocio familiar es la hermanita que te pagaba para que durmieras con ella porque ella tenía miedo. Ay, es verdad. Y tú no, no, que yo no quiero dormir ahí. Sí. Tú roncas mucho y tú das patadas. Sí, pero tengo miedo. Sí, sí, sí. Yo la hacía eso. Y ella te pagaba para que tú durmieras con ella. Ay, sí. Eso sí, que tú le aguantabas un saco de patadas. Ay, sí. Un mal dormir que ella empezaba derecho y terminaba bajo la cama ropa. Sí. Y tú dices, ¿cómo que tú duermes? Ella arrancaba en centro y terminaba en la lotería. Sí, caminaba la cama entera y la casa. Con mi hermana, Niul, que un abrazo para ella en Estados Unidos. Yo tenía esa negociación. Sí. Pero mientras iba avanzando la hora, yo iba subiendo la tarifa. Oh, qué. Claro, paso a explicarme. Va para que duerma aquí. En ese tiempo, ¿verdad? Cinco pesos, seis. Sí. No. Por favor. Ya a las once le di a la tarifa. ¿Qué? Yo terminaba como en diecisiete pesos a dos a la noche. Estaba más desesperada. Claro. Con sueño. Incluso ella te lo decía ya durmiendo. Todo bien. Extraños negocios familiares. Los chaperones, los chamaquitos cuando están chiquitos que los mandan con el primer noviecito. Sí. El nocita que tiene. Sí. Y tienen que ir para allá. Y tú como quieras. Ajá. Todo un guardia. Como quieras le dicen, toma esto y vete para allí. Que un carajito... No quiere nada, no quiere nada. No, pero a veces él te la pone fácil. Él dice... Yo quiero como un helado. Ay, me gusta el helado. Y dice ella... Y dice toma, toma y dice sí. Tiene su precio. Ay, pero esto es para paletas de la pequeña que da. No da para comprar una pinta. ¡Ah! El 10. ¿Qué ha tenido? ¿Fue un accidente? Esto no da para comprar una pinta. El 10. Extraños negocios familiares. Oye, la hermanita, el hermanito, ¿qué te pagaba para que tú te echara una culpa? Claro. Dice que fuiste tú que quemaste la sábana. Ay, sí, sí. ¿Y por qué fuiste tú? Pero yo te voy a pagar. Yo te voy a pagar. ¿Tú no quieres comprar paletas? Dice... Sí, pero paletas nada más por sábana. Dame algo más. Y tú tenías que negociar para cuando llegara. Tú dices, sí, fui yo. Como era el más chiquito, no le daban velas. Ah, pero caramba, ¿y cómo le dice usted? Sin querer. Fue sin querer, ¿verdad? Que yo lo hice. Sí, tú lo hiciste sin querer. A mí me pasó con mi hermano eso mismo. Pero fue que rompimos el moquitero de mi tía Sandra brincando en la cama. Estábamos saltando y rompimos el moquitero. Mi hermano me llevaba de paseo. Y eso fue más una amenaza, más que un negocio. Me dijo, si no te echas la culpa tú, no te llevo más de paseo. Me llevaba de paseo. A mí me pasaba, en negocios entre familias, que había cosas que mi hermana no comía mucho cuando chiquita. Yo le decía, cógela que te voy a llevar para el club más temprano. Yo me comía las dos cosas. Principalmente lasaña y cosas así. Ay, Dios, por eso, ¿eh? Es verdad. También sí, porque entonces te lo hermanito que te paga para que tú te coma lo que a él no le gusta. Ay, sí. Me echaron ensalada, cómetela. Yo no quiero ensalada, yo te voy a dar cinco pesos. Molondrones. Yo no quiero molondrones, me te voy a dar diez pesos. Pero a mí tampoco me gusta, cómetela. ¿Por qué te voy a pagar? Porque no, y ahí está. Tú te lo comías a cambio de lo que él te pagó. No, pero también ahí entraba el soborno. ¿Qué? Dependiendo la comida, entonces tú exigías el dinero, tú decías, es harina del negrito. Tienes que darme diez. Ay, pero es rica. Ay, pero es rica. Ahora, con todo tu diente. Yo tenía un negocio familiar también, y era con una tía, ella me hacía rolo, tubo, y me arreglaba las uñas y todo, pero yo tenía que ir al colmado a comprarle los números. Venía que ir al supermercado a comprar pan, hígado de pollo para los gatos, de todo, y yo de este negocio no me conviene. Era su sola. Porque yo conseguí un par de peso, iba al salón, y ya. Se independizó chiquita. El hermano que tiene un movimiento raro y él te paga para que tú no digas que él sigue en eso. Ay, sí. Sí, es verdad, es verdad. Porque tú lo has visto, tú lo has visto juntándose con el grupito. De los dañados. Ah, tú sí. Dice, óyeme, óyame, óyame. Oiga bacano, oiga bacano usted, mi hermano. No viste nada, fue. No, para que tú no viste nada. Cien pesos, me dio. Cien pesos. Negocios familiares. Señores, las primas más grandes abusaban de las más pequeñas. Y yo recuerdo que mis primas me decían, si me friega, va a jugar. Es verdad. Porque hacían un juego. ¿Cuál era el juego? No, a jugar, con las Barbies, a jugar. Pero entonces no te incluían. Entonces, si tú me friega, lo trate, va a jugar. Y te va a fregar. De una familia entera. El negocio familiar con el papá. Y es que el papá me pagaba por yo racarlele pal, después sovalele pal. Bárbaro. Ahora soba. Un empañete. Pero oye, yo te sobe mucho. Te podría jugar. Yo pensaba que te... Oh, ¿te quiere que te hagas sentado ahí? No, no. O vete a jugar. Porque tú esperabas un metálico. Ese era el trueque. No se daba el metálico. Mi tío Freddy, no, ahora, señores, verdad, que la juventud, me mandaba hace dos o tres mandados y el premio era hacerme un reloj con un lapicero en la muñeca. Ay, qué lindo. Yo fui con eso. ¿Y? ¿Y te le ponía la hora exacta? Sí, la hora exacta. Estoy feliz con eso. Freddy, vaya. Pero ve acá. También se hacían los negocios familiares de canje y era, te preto el control para que veas la película si tú friegas. Ah, sí. Por tus fregales, por tus trapeas. Entonces, aquello, ellos saben que era tu negocio. No. Yo te preto el control, pero tú tienes que fregar. Qué pillo. Y tienes que trapear. No, y jugando Nintendo también, pásame este mundo si me lavas los tenis. Ah, pero Dios mío, no me pase nada. En Mario Bros, el mundo ocho tiene menos tiempo que los demás mundos. Jesús la madre. Yo le decía a mi primito Roger, si me lavas los tenis. ¿Qué? Yo tenía un tío que me quería dejar morir de hambre, aparentemente, porque él me decía si preparas los panes con pica pica, te voy a dar uno. ¿Qué te iba a dar un pan? ¿Era que te lo preparaba bueno? Bueno, sí. Mi tío, va. Sí, sí, sí. Me daba un pan. Me daba cena. Porque iba a hacer los panes. ¡Wow! ¿Qué va, hermano tío? Yo tenía una tía que ella hacía negocio con los hijos. Le decía, aquí está el domple y si se portan bien, le pongo salsa. Si no, seco. Seco. Al que se portaba bien, le ponía su domple y con salchichoc y salsa. Ah, porque él se portó bien. El que se portó mal como un concierto de coqui a cota. Macía. Seco, lánguido. Tú eres como guau. Le dio pa' coqui. ¡Ey, un negocio familiar! Sí. Compré el techo de la casa materna. Ay. Pa' tú construyes arriba. No, pero explícame eso. Sí. Paso y explica. Gancho 55. Nunca bebé. Un saludo a May Félix Fogón que hizo eso. Gancho. Todavía está pagando. Pero ella es única hija. La casa de Sigel dice, yo le voy a echar plata y la parte de arriba. Y el techo es mío. El techo es mío y ahí yo hago una casa. Es válido, es válido. Sí, ese era. Pero ¿qué sucede? Después, sucesión familiar. Son 18 hermanos. Estaba incluida la casa de arriba. Y otros, no. Ah, pero que eso pertenece a la casa. Claro. Después era un lío. Era un lío. Después un bobo esto. Para recuperar un lío. No, porque no hay forma de recuperar. Porque dicen, ¿y cómo hacemos? Despegamos la casa. No. Ya tú tienes que coger lo que te den. Exactamente. Y llévate tu trate. Lamentablemente. ¿Qué tío me lo vendió? Vendí. Tío, esos papeles no van. Sabrá Dios agarrarte a tío borracho. Tío, tío. A ti vamos a poner que te va a tocar esa herencia a 100 mil pesos. Sí. Yo te voy a dar 50 mil. No, pero 50 de esos son 100 mil. ¿Te lo voy a dar ahora? Claro. ¿Es que te lo voy a dar ahora? Igual que el doble. Igual que el doble. ¿Te lo voy a dar ahora? Sí, sí, sí. Ah, pero date algo más. No, no. No, pues está bien. Pues déjalo. Eso no se va a recuperar. Eso no se va a conseguir. Yo voy a tratar de recuperar lo mío. Y tú negociabas para... Después no aparecía la herencia. Pues ya tú cobras de tu cuerpo. Sí. O al revés. Eso yo lo vi con tierra también. Tenían una tierra dividida entre hermanos. Ok, no se ha vendido la tierra. Alguien estaba apurado. Que la tierra, que hay que venderla. Que no sé qué. Que vámonos más baratos. Ok, a ti te tocan tanto de la tierra. Te lo voy a dar. Se lo daban. La tierra se vendía a 4 millones más. Después estaba arracándose la cabeza ahí. Lágrimas de José José de ahí para allá. A mí me hicieron una decisiva por buscarle una cubeta de algún tío mío. ¡Bien! ¡Ay, qué lindo! Pero es un negocio muy rastrero también. Tío, vámonos a Chichigua. Eres un rastrero y tu tío también. ¿Cómo era? Dámonos a Chichigua. Tío, vámonos a Chichigua. Sí. No tengo tiempo. Si me busco una cubeta de agua para bañarme. ¡Ay, qué lindo! Pero el Nizao, ¿tú se la buscabas? Sí, era lindo. No, como a cuatro casas en un tubito. Oye, mi negocio es familiar. A mí me pagaban comisión por yo empeñar cosas. Yo era un muchacho. ¿Viste? Y las personas tenían vergüenza. Me la daban y yo iba con mi sábana abajo el brazo a empeñarlo con la cédula. Recuerdo yo, la muchacha se llamaba Diosa Magali del Carmen Rosario. ¿Qué? Pero en el barrio la conocía como Chiqui. Ah, ok. Yo no iba a saber el nombre. La que empeñaba. Porque ella, mira, la cédula. ¿Qué nombre es? ¿Qué apodo? Sí, Diosa Magali del Carmen Rosario. La Chiqui. Una plancha empeñada. Tú lo que sé, ella me da. Mira, toma, ya sabía. Y me daba mi comisión ahí mismo. Y yo me iba a empeñar. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Y ahí está. Yo tengo un tío que en la noventa empeñó a la residencia a mi mamá. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Le dieron como 10 mil pesos en ese momento. ¡Ay! Ya tú sabes para recuperar eso. Sí, es un lío. Hubo que empeñar otra cosa de la casa para sacar la residencia. Óyeme, de verdad pasó en Guala. Hay dos hermanos que se parecían negociaron un pasaporte. Porque había uno que tenía bici y el otro no. ¿Qué? Y él hizo así. Negociaron el pasaporte. Unos chelitos. Y él se fue con el pasaporte. Delicioso pasaporte. ¡No! Cruzó y todo. Sí, eso se usaba mucho. ¿Y el otro quedó aquí? Y él le decía, mándame el pasaporte. Y dice, y entonces yo aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me desenvuelvo? Dice, pero mándame el pasaporte. Me voy a quedar en Santo Domingo. Yo tengo que volver. Pero ¿cómo me desenvuelvo? Y aquí dice, pero que tú y yo acordás. Mira, era un pleito. Él se tuvo que ir por México. ¡¿Qué?! No. Él se tuvo, pero llegó. ¡Guau! Cuando llegó, el otro cogió pa' acá. ¡Con el pasaporte! Se comieron. Sí, porque hay que ver con el pasaporte. Mira un libro. Oye, vine a traer de la vaina. Negocio familiar. En Villaduarte, en el año 89, 90, que fue cuando se creó el Nintendo, a mi amigo Elvis Aron, su padre le mandó un Nintendo, y a mí mi madre me mandó un Sega. Pero el Nintendo era más moderno. Y muchos muchachitos por Villaduarte, entonces, a donde Aron había otro atractivo, que era que había inversor también. Y había muchos niños, muchos niños. Y yo le dije, Aron, aquí hay mucha gente. Nosotros lo que debemos de cobrar es entrada para que jueguen. Pero yo se lo dije a cosas de muchachos. Él se lo cogió de verdad. ¡Dios! A cinco pesos. La fila, Villaduarte, era en Calero, que vivíamos. La fila llegaba al Faro, a Colón. ¡El negocio! Claro. Con ese dinero que le hizo, juntó, juntó y juntó, y después se compró el Nintendo que va después. El Super Nintendo. No exagere. El Super Nintendo se compró después. Un abrazo Aron que vive en Cabarete. Que, por cierto, tú sabes que ahí están las ventanas y las persianas. Las persianas son, las que se cierran, ¿no? Son como caladas, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues, ¿qué pasa? Había un televisor en Gualey, que era difícil, a color. Ya nadie quería ver, nadie quería ver blanco y negro. Y el muchachito era maluco, era maluco. Uno iba por el callejón y él así decía, ¡pam! Y cerraba la persiana. Para que nadie viera. Esa ventana de aluminio. Eso es, yo me la sé, esas películas. ¡Cómete tu televisor! Él lo ha... Para, para de maldad. Y la mamá le decía, no hagas eso. Y dice, ellos son malos conmigo. No me meten a jugar. Pero es que él era malo. Ah, sí. Bateando era malo. Ah, era malo bateando, no. Era malo. Tenían que ayudarlo ahí. No lo metíamos en el huevo y él se lo cobraba con el televisor. Habían dos hermanos por allá que uno le pagaba, bueno, era como a tres hermanos. Esta sí le salía caro y era para que no le dijeran al papá que él era, que él abría los domingos. ¿Qué? Al final se supo. Ok, sí. Y perdí ese dinero. Ya es tarde. Mira, tú sabes que... Ay, bobo. Un negocio. Y día laborable. No entendió. Qué raro. Déjala, déjala, déjala. ¿Qué día ya entiendes? Tú le explicas el lunes. Mira, un negocio que yo tenía con mamá Andrea. Mamá le gustaba el pan de fruta. Ajá. Le encantaba y ella siempre tenía hervido su pan de fruta ahí. Un día había un cumpleaños y le dije, mamá, me invitó Cindy para el cumpleaños. No, usted no va porque no hay dinero para comprar regalos. ¿Seguro? No, no va. Le vendí los pan de fruta. Puse un stand afuera, una cosita, una sillita, a vender pan de fruta, envaso y fui y le compré un paquete bolita, Cindy. Bien. Y fuiste a tu cumpleaños. Claro. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Negocios de familia. Extraños negocios de familia. La hermanita, que un señor que es mayor que el abuelo de ella es su novio. Ay, mi madre. Y ellos se la aceptan porque ella mantiene la familia. ¿Qué? Que después que ella está con ese señor, en esa casa se come con calma. Negocio extraño. Dios mío. Oh, se come con grasa. Se come con carne. Antes era comida, era ayota. Repollo guisa. Locrio de fideos. Arroz con huevo. Porque ella está también con el señor mayor, con el italiano. ¿Conocieron el salmón? Sí. Conocieron el salmón. Arroz con recuerdo. ¿Cómo arroz con recuerdo? Lo que tú habías comido antes. Cierra los ojos y usted los come. Arroz con recuerdo. Ay, qué lindo. Arroz con recuerdo. No, esa foto sí recuerda. Sí. Sí, recordado lo que hay. Sí, claro. Cierra los ojos y ya. Ay, sí. Acuérdate de Cameron, me decía mi papá. Ay, qué bueno están estos camarones. Son coditos para ti. Para mí son camarones. Ay, sí, todo. Ay, lo que está en tu corazón. Qué lindo. Otro negocio que se da entre familias. La muchacha que está embarazadita. Ajá. Y la otra que ya dio a luz. Guárdame la cosa del niño. No se la ponga mucho. Ay, lo pego. Mira la canastilla, mi amor. Sí, sí. No usé todos los biberones, pero mi vida. Y quieren incluso que le presten el... Ay, para que me preste el traje de novia que tú usaste. Mi amor, a mí me lo prestaron. Pídelo, pídelo. Tú tienes que ir donde la dueña, porque a mí también me lo prestaron. No, yo le hice pídelo, que no hay foto. Yo no me voy a tirar foto, pídelo. Pero tú sabes, un buen negocio familiar también. ¿Cuál? Un extraño negocio familiar que se da. El del hermanito o la hermanita que friega, trapea por ti, porque tú le prestas la ropa. Ay, sí. Ay, ese es bueno. ¿Tú te quieres poner mi tenis? Sí. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Trapea, pero caramba. ¿Tú cuál? Ah, pues vete si te nota. Ponte lo tuyo. Está bien, está bien. Mi papá me, cuando, para bailar con mi hermana, para hacer el ridi, entonces me decía, baila con tu hermana y te voy a comprar pechuga, la Gordon Blue, porque era pica pollo que compraba. Pechuga, la Gordon Blue era el top en el club del Banco Central, pero después que yo veía las reglas que me daban, le decía, no quiero pechuga ni pica pollo, no quiero nada. No quiero comer. Me voy, llámame para la casa. Moriré de hambre. Mi papá, no era un negocio, era por, a cambio de emoción. Ok. No levantaba de madrugada a bailarle. ¿Qué? Sí. ¿Para él no se contenta? No, no, él estaba borrado. Él llegaba a ver. Padulo, Padulo, levántate para que venga a bailarle a tu papá. No. Iri, levántate, vengan para que le bailen a su papá. Ay, ay, ay. Le ponía una música que nada más le gustaba a él, habanero. Habanero, que bebé. Y había que coger el ritmo. Y ustedes sonámbulos. 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 Y bailando un tema que no nos gustaba. Ay, qué lindo. Me imagino, Manolo. Él no se emocionaba, él no se emocionaba ni nada, pero había que... Me imagino, Manolo, es que porque yo estoy cansado. Báilenme ahora a Daniel Santos. Yo no he visto a Linda. Esa mentira. Baja y tapa olla de los matamoros. Baja y tapa olla. Baja y tapa olla. Ay, yo te lo dije. Ay, qué lindo. Pero eso era con qué frecuencia, más o menos? ¿Semanal? No, cuando él bebía. ¿Y con qué frecuencia bebía? Él no bebía todos los días, pero cuando decidía beber, él se tomaba bebiendo dos o tres meses. ¿Ese poquito? Cuando él arrancaba. Él huyendo de que a la resaca se pasaba tres meses borraño. Y entonces no podía bailar. Y no, Dios mío. Tiene papá borracha. Ese era su cardio del día. Yo tenía una suegra media bruta y yo bebía mucho cuando eso. Media bruta. Me dijo, pero mi hijo, tú bebes todos los días, mi hija te va a botar. Le dije, no, doña, más respeto. Estoy bebiendo de lunes a jueves y los fines de semana. Ella me dijo, ay, ven a la vida, es verdad. Ay, está bien. Media bruta. Sí, sí. Ella entendía que eran dos días nada más. Mira, ese negocio se daba mucho. Cuando tú eras más chiquito, tenía una hermana, ¿verdad? Que estaba enamoradita. Tú eras el Celestino o la Celestina. Ay, sí. Tú eras quien llevaba las cartas. Te mandaron una carta. ¿De dónde? De mi casa. Cha. Ahí iba tú a llevar la cartita. Y ahí él le mandaba unos chocolatitos. Pero yo, yo hice, yo hacía negocio también. Yo hacía negocio, eh, dinero por poema. Oh, qué. Eso que yo iba a decir yo también. ¿Tú lo vendías? Sí. Sí, yo lo vendía. Y iba a un de mí. Bueno, dame las características. Ok. Entonces me lo decía y ella le decía, no puedo dejar de pensar en ti. Te presté dinero. Sí. Se engalana mi boca. Cuando te mencionó, wow. Y me decías, repítela. No, no se puede. Las metáforas no se repiten. Ah, ok, ok, ok. Pero si yo te pago, tú no la puedes repetir. Sí, no, claro. Pero un acuerdo que ha sido. Yo hacía eso, pero por merienda en la cafetería. Pero entonces en un momento me pasó con Joel Bárbaro, que me pidió un poema y no me dijo que era para otra persona. Le escribí lo mismo. Ay, no me digas. Hasta ahí llegó todo. Que se acabó el negocio. Estos son los extraños negocios familiares. Este. Este.